Yo creo que el gran error, si querés, de los liberales del pasado en cierta medida fue tratar de, en cierta manera, garantizar la ilustración. Porque conocimiento no es sabiduría y sabiduría no es necesariamente virtudes. Vos podés conocer a una persona que conocimientos tiene muy bajos, salvo en lo que es su profesión, y virtudes llevas al extremo. Y viceversa. Porque gran parte de todas estas personas que justamente impulsan estas políticas públicas están ilustradas, tienen mucho conocimiento, pero las virtudes son bajísimas. Entonces, hay un cierto equilibrio entre la integridad y las virtudes de las personas, sus propios vicios, su propia esencia, que no necesariamente va a garantizar que eso se traslade en conocimiento, o sea, que se pueda garantizar un conocimiento general, y que eso implique justamente el querer controlar la vida de los demás. Esta cuestión muy positivista, muy desarmiento de no hay que garantizar la ilustración porque la democracia de esta forma va a funcionar. Las pelotas, primero, es un argumento muy determinista. Es completamente estúpido. Y segundo, que bueno, la ley 420 fue el primer adoctrinamiento estatal patriota que sufrieron las personas a pie de todo este territorio. Bueno, hoy por hoy, y volviendo al tema del principio, todos estos libertontos de café te lo defienden. Este que te lo defienden a mansalva como que, no, si lo hizo Roca estaba bien, pero cuando Perón hizo el Ministerio de Educación está mal. No, loco, ponete de acuerdo. Una de dos. No me podés decir porque Roca sí, porque Perón no, más allá del pensamiento que tiene cada uno de ellos. De los personajes. En su momento, cuando hace no muchos años, que esto ya lo mencioné varias veces, cuando sacaron la ley de educación obligatoria, no recuerdo haber visto ningún tipo de resistencia en ese momento. De hecho, fue como si hubiese sido un gran avance. Porque justamente se veía desde esos ojos. Y también con la santificación y la santificación del sistema educativo estatal y el equivalente mental que la gente hace, que lo hacen con muchas otras cosas también, a educación y escuela estatal. Y que si no vas a la escuela estatal puntualmente, sos un vago. He visto gente que le ha dicho vago a gente que decidió no ir por el camino de la escuela estatal, pero dedicarse como bestias a otra cosa. Pero como no estaban yendo a la escuela, les decían vagos. Era un delirio absoluto el ver esa incapacidad de observar que simplemente la persona está poniendo su energía en otra cosa. Pero lo mismo pasa con la seguridad. ¿Qué es seguridad? Y policía. Y más seguridad es cuando hay más policía y cuando la policía tiene más patrullas. Y cuando... Si tienen taser, ¿es más seguridad o es menos seguridad? Hermano, en principio, ¿por qué carajo tiene que estar todo monopolizado? Y que de hecho eso es lo que yo creo que más tenemos que, de alguna manera, señalar cuando hablamos de anarquismo. Es que no es que si hay ley o no hay ley, si hay educación o no hay educación, si hay seguridad o no hay seguridad. Es por qué carajo tiene que estar todo monopolizado. ¿Por qué tiene que ser un solo grupo? ¿Qué son dioses del Olimpo llenos de sabiduría? Que tienen que estar todo concentrado en un grupo de personas. Y son tan capos y tienen tanta razón que hay que prohibir mediante violencia todas las otras alternativas. Realmente tenés que admitir expresamente que ese grupo en particular y esa institución en particular son alguna especie de iluminados. Si no porque les darías el monopolio año tras año, durante décadas, para ejercer una actividad que no requiere de ningún tipo de iluminación. Requiere de los incentivos adecuados para ejercerse bien. ¿Cuánto daño que le hizo Platón al mundo? Esta idea, Platón. Platón sos un hijo de mil putas. Ojalá que te estés pudriendo en el infierno. Y Rousseau también te pasa. Me resulta inclusive... A ver, me pasó que me peleé con todos estos liberales de fundición recientemente. Viste que hubo el caso de esta chica, claramente una milipili que tomó el colegio porque estaba reclamando las vianditas, no sé qué, que nada, que simplemente no le llegaba a la edad y iba a estar tal. Porque decía, lo mejor que le puede pasar a tus pibes es que no estén yendo a clases. La de puteada es que te juro que me comí de todos lados porque literalmente dije, lo mejor que les puede pasar es que no estén yendo al colegio. Totalmente. Aprovecha a conocerlos a tus hijos porque ni los conoces. Y después tenés la presión de, ¿y qué vas a estudiar? Y yo qué boronga sé, boludo. Recién me estoy dando cuenta que se me para el pingo cuando veo una mina. Tengo 16 años, querés que te diga de qué voy a definir, de qué voy a trabajar toda mi vida. No me conozco. Y encima ni siquiera te conocen tus propios padres después de todo. Porque es como que... De la nada, si vos sabés, aritmética, derivar, análisis sintáctico, ya tenés que entender que querés ser ingeniero. Yo cuando tenía 16 años decía que querías ser ingeniero en sistemas. Soy diseñador multimedial, somos colegas con estos. Y me di cuenta a lo largo de transitar y darme cuenta y ver que había cosas que no me gustaban y que lo artístico siempre me gustó y acá estoy. Y eso fue un proceso ni siquiera institucionalizado. Fue un proceso de autodescubrimiento, de constante ver que era lo que me hacía feliz y que... Esta cuestión, esta frase muy cliché de trabajar de algo que te guste y no vas a trabajar ningún día de tu vida. Pero básicamente yo disfruto un montón de todo esto y fue un proceso de autodescubrimiento. Que me tuve que... Acá me gusta mucho citar las ideas de Hume del empirismo. Me tuve que equivocar un montón para darme cuenta de todas estas cosas. Si yo no me equivocaba y no tenía esa posibilidad, yo nunca lo había descubierto. Capaz que seguiría trabajando de empleo. Claro, pero de entrada las instituciones distorsionan por completo el concepto de equivocación o de error y de aprendizaje. Porque ya no depende de tu propio proceso y de lo que vos determines, esto fue un error, esto no. Que eso siempre va a estar en base a cuáles son tus objetivos. Y en base a tus objetivos, algo va a ser considerado una equivocación o no. En cambio, cuando los objetivos te los pone la misma institución, aprendés también a analizar los errores como algo ajeno. Ya no mirás, esto me ayuda a acercarme a mis objetivos o no. Lo que mirás es, esto que puse acá en la prueba, ¿estaba bien o no? Porque en la biografía dice esto, otro, por ende, eso cataloga como error. Por eso tardan tanto en aprender a autoobservarse. Porque de entrada ya vienen con todos los conceptos atados a algo que no les corresponde y que ignora por completo todos sus objetivos.